¡Valoto y revancha! Los 40.500 millones que te entrega Baloto y los 1.700 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 28, 2-8. Segunda balota, la número 7, 0-7. Tercera balota, la número 39, 3-9. Cuarta balota, la número 9, 0-9. Quinta balota, la número 14, 1-4. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 9, 0-9. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 25, 2-5, 15, 1-5, 2-0, 2-2, 22, 2-2, 10, 1-0. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 3, 0-3. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.